Cien años más Paciente, pero nosotros no tenemos que impacentar Y por cierto, la gente, la verdad que 10 puntos Nos alentó todo el partido Y en ningún momento presionó mal Presionó siempre bien, o sea que lo de la gente es muy positivo Porque Yo estuve dos años afuera del club y yo lo vi Desde afuera y es feo cuando no hay Una unión, hoy la unión es muy grande, tenemos que aprovecharla Obviamente, nos tienen que comparar un poco los resultados Pero la idea está y dejamos todo En la cancha para que así sea Esta es la forma de jugar, pero lo bueno también es que el día Que no tengamos una buena cancha, un buen piso O no estemos bien porque nos levantamos mal Y bueno, ganaremos fuerte y tiraremos centro Y lo ganaremos de cabeza, pero Temple va a salir a ganar siempre De una forma o de otra, la idea es ganar Es que eso es lo más importante